Habíamos visto la reacción del Consejo Provincial del Guayas y la titular Susana González que de forma unánime, como hemos visto, ha pedido o pedirá la terminación del contrato con dos empresas que concesionan las vías nortes del Guayas, sobre todo Concegua y Connorte. Como ustedes saben, la concesión de vías en la provincia del Guayas tiene muchos años, incluso desde la prefectura del ex prefecto Nicolás Lapenti. Es una modalidad que permite la contratación pública para delegar la administración y mantenimiento de las vías a través de un tercero, eso es la concesión. Pero la decisión de la prefecta se basa desde la posición institucional de que no habría un cumplimiento por parte de las empresas y tiene la potestad de declarar la nulidad del contrato, es lo que ha dicho la prefecta, incluso se habla de una multa de casi 30 millones de dólares para estas dos empresas. Está con nosotros a esta hora de la mañana el procurador síndico de las dos compañías en Guayaquil, el doctor Joffrey Campana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy gentil. A ver, doctor, sería importante hacer primero un marco referencial para entender un poco de esta compleja situación jurídica que acontece ahora entre las empresas privadas y el propietario de las concesiones, en este caso la prefectura del Guayas. Correcto. Veamos, lo primero es que las vías de la provincia del Guayas son vías nacionales, son vías del Estado Central como tal, no son vías de la provincia. Ante la catastrófica situación que las carreteras del Ecuador y del Guayas tenían hace aproximadamente 20 años, 21, 22 años, el gobierno central delegó la competencia para la administración de estas vías en la prefectura del Guayas. Y la prefectura del Guayas convocó a licitaciones para que alguien, empresas privadas, reconstruyan las carreteras, porque el sistema vial estaba destruido, y se convocó a una licitación. Esta licitación fue ganada por cierta empresa que, cuando el Ecuador sufrió el embate del fenómeno del niño, decidió retirarse, porque las inversiones iban a ser muchísimo más grandes. Es en ese momento que se realizan negociaciones y aparecen las concesionarias Concegua y Conor. Y es allí cuando estas empresas firman los contratos en el año 1998, invierten una gran cantidad de dinero en la reconstrucción del eje vial, a cambio de obtener una retribución. ¿Cuál es la retribución? El cobro de un pedaje. La tarifa acordada, según los contratos, debía ser de un dólar con 25 centavos. Pero la prefectura entendió, dado el nivel de inversiones que se habían realizado, que este nivel de peaje no era socialmente viable. Y decidieron entonces, en la prefectura de aquella época, subvencionar a los propietarios o usuarios de las concesiones de los vehículos que iban a atravesar. De tal manera que la recaudación iba a servir para el mantenimiento de estas carreteras, pero había un pago de la prefectura para subsidiar, de tal manera que pudiera el peaje mantenerse en un dólar y no en un dólar 25. Con el devenir de los años, las carreteras fueron mejoradas sustancialmente, digamos. Fueron impecables, fueron la envidia del país y se producen varias modificaciones a los contratos. Entre otras cosas, porque la prefectura decide ampliar el eje vial, construcción de pasos laterales, construcción de mejoramiento en definitiva de puentes, etc. Y, posteriormente, la ampliación de carrites, que es lo que hoy día tenemos. ¿Cómo se financia el pago de esas obras adicionales, tal como lo contemplan los contratos? Con fondos de la prefectura directamente. Es decir, la prefectura paga las obras que se realizan y, como consecuencia de ello, se mejora absolutamente el eje vial y las concesionarias continúan administrando y manteniendo en este determinado estado las carreteras. Esos son los antecedentes de estas concesiones. ¿Qué ocurre luego, ahora en estos días, que de la noche a la mañana la prefectura encuentra supuestos incumplimientos de las concesionarias y, sin dar lugar ni al diálogo ni a los procesos contemplados en el contrato, lo que hace es imponer multas por cerca de 30 millones de dólares, las multas más altas probablemente de la historia de este país. Y eso ha provocado la respuesta jurídica de las concesionarias a través de la presentación ya de acciones judiciales para frenar estas actuaciones de la prefectura que están alejadas al contrato y que, evidentemente, son violatorias al debido proceso. Según palabras textuales de la prefecta, ha dicho, hemos cumplido el debido proceso en cada una de las notificaciones debidamente argumentadas, técnicamente probadas. Por lo tanto, seguido de las notificaciones, vienen las repetivas multas que no fueron subsanadas, dice la prefecta González. Es decir, no es nuevo, de acuerdo a esto, esto de lo que le he escuchado además tiene ya, desde que ella se posicionó, creo que dos meses, haciendo esta auditoría, imagino, de todos los contratos y desde el punto de vista institucional, incluso los miembros del Consejo Provincial, que son los alcaldes de la provincia, muchos han dicho que, más allá del mantenimiento de las vías principales, no hay absolutamente nada en vías secundarias. Y es por donde viene la queja. ¿Qué tan real es esto? Veamos, primero yo creo que la afirmación de que se ha cumplido con el debido proceso debe ser el resultado o de la no lectura de los contratos o del no entendimiento de lo que significa debido proceso. Los contratos son clarísimos, si hubiera alguna causa de incumplimiento contractual, la prefectura debe notificar con el supuesto incumplimiento a las concesionarias y concederles el plazo de 10 días para que las concesionarias efectúen sus descargos, es decir, para que se defiendan. Este paso de los 10 días fue obviado, no se lo hizo. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? En el mes de agosto, la señora perfecta o el director de concesiones, me parece, le ordena a algún inspector que vaya a hacer un recorrido de vías y encuentre cualquier cosa. Así, que encuentre lo que sea. Este inspector hace el recorrido, envía unos informes en el mes de septiembre, entre los días 12, 13 y en adelante, y en esos informes le llegan al director de concesiones. Y el director de concesiones, vista las observaciones, por así decirlo, en lugar de notificar a las concesionarias para decir, mire, hemos encontrado esto, ¿qué tienen que decir a su favor? Simplemente notifica diciendo, vamos a imponer la sanción. Y menos de 24 horas después, se imponen las sanciones. Por lo tanto, es completamente falso, pero de falsedad absoluta, que se hubiera seguido el debido proceso. Y por eso hemos presentado la acción de protección, y en la acción de protección va a ser muy fácil demostrar quién miente, porque cuando vayan a la audiencia, tendrán que entregar la notificación que diga que han concedido 10 días para las respuestas. Como eso no existe, pues va a ser fácilmente determinado. Luego, la concesión de carreteras está basada en un contrato. Hay un cierto número de carreteras que están concesionadas, y allí es donde intervienen con Norte y con Cegua, que no hacen obra pública en caminos vecinales, pues reclámenle a la señora perfecta. ¿Cómo le pueden reclamar a la concesionaria? Es como, y pongo un ejemplo, es como que si yo contrato una ejecución de una casa en Urdeza, y ocurre que alguien viene y reclama por qué no me hacen la casa de Miraflores. Oiga, pues no se le hagan Miraflores porque no he contratado Miraflores, he contratado la casa en Urdeza. Acá es lo mismo, se han contratado a las concesionarias para la rehabilitación y mantenimiento de cierto eje vial, no para mantener caminos vecinales. Entonces, yo creo que los alcaldes están totalmente equivocados, desgraciadamente, lo mismo por desconocimiento. Entonces, ellos no han leído el contrato de concesión y caen muy fácilmente en la demagogia, por así decirlo. Lean el contrato de concesión, están claramente nombradas las vías en las que las concesionarias deben intervenir. Y si no hay caminos vecinales, reclámenle a la señora perfecta y a los prefectos anteriores, y a quien tengan que reclamar, pero no a las concesionarias. Y el hecho de que no existan ciertos caminos vecinales no es responsabilidad de las concesionarias. Por tanto, la decisión adoptada en la prefectura es una decisión absolutamente fuera de lugar, arbitraria, ilegal. Y lamentablemente, pues, todo a su tiempo se verá si hay responsabilidades o no y quienes tendrán que cumplir con esas responsabilidades. ¿En qué parte del contrato estipula un incumplimiento como para establecer multas de 7 millones para el caso de Concegua y 21 millones para el caso de Conorte? Entiendo que son los dos valores que totalizan estos... 21 millones, perdón, para Conorte. Y solamente para contextualizar la gente que no conoce Guayas, que no ubica las carreteras. Son el eje vial que parte hacia el norte, es decir, el empalme, balsar, hasta el límite con los ríos y creo que para el lado de la cadena, Manaví. ¿Me corrige si no son estos dos ejes viales? No, hay más ejes viales. Son esos, pero también el eje vial que sale de Guayaquil y llega hasta Puerto Inca también, lo que significa el eje vial de Milagro, Raule, Palestina, Novol, etc. Es decir, es mucho más que el eje vial del norte. Son dos ejes viales en realidad, con un número importantísimo de kilómetros de carreteras. Entonces, en definitiva, el contrato regula la concepción. Y el contrato tiene varios capítulos dedicados al incumplimiento y a los procedimientos para la imposición de sanciones. Hay unas tablas que valoran los montos que pueden ser aplicados. Es decir, el contrato sí regula absolutamente las multas o las sanciones. Lo que pasa es que el contrato también regula el procedimiento para imponer las sanciones. Y es el procedimiento el que se ha violado, porque al existir una violación a este procedimiento, la empresa no ha podido defenderse. Y aquello de que las resoluciones están sustentadas técnicamente, pues eso es un error nuevamente. Lamentablemente son temas muy técnicos ya en los hechos sobre el tema de construcción de carreteras. Y de la letra pequeña del contrato, le pongo un ejemplo, ha sido interés de la prefectura que se reemplacen ciertas tuberías. Pero el contrato no contempla como obligación de las concesionarias reemplazar tuberías, no solamente dar mantenimiento. Entonces, la prefectura ha insistido en que se cambien estas tuberías. Y las concesionarias, pues no las va a cambiar, porque no le corresponde contractualmente cambiarlas. Pese a ello, la prefectura impone una multa, por ese solo concepto, de cerca de dos millones de dólares. Es decir, técnicamente insostenible. Luego se mencionaba, por ejemplo, el tema de las fisuras. Pero cita en las comunicaciones lo que se llaman las abscisas, es decir, las localizaciones. Y resulta que en las varias notificaciones que enviaron en su momento, de año atrás, esas fisuras fueron reparadas. Y sin embargo, ahora mandan una sanción millonaria argumentando que las fisuras no se han reparado. Entonces, hay temas que son verdaderamente muy poco sostenibles técnicamente. Y por eso estas acciones de protección buscarán dejar sin efecto las resoluciones. Y si acaso la prefectura quiere intentar nuevos procesos, pues que lo haga dentro del ordenamiento legal, dentro de lo que establece la Constitución, dentro de lo que establece el Código Orgánico Administrativo, dentro de lo que establece el contrato, fundamentalmente. Doctor, finalmente, este contrato, que fue un contrato hecho hace muchos años, no está bajo el régimen de lo que se denomina la Orgánica del Sistema de Contratación Pública. Digo esto porque quizás hubiese eventualmente posibilidad de ir a un centro de mediación, digo yo. No, este contrato está regulado por la Ley de Modernización del Estado y su reglamento. Recuerde que la Ley de Modernización data del año 1993. Sin embargo, el contrato sí contempla arbitraje. Lo que ocurre es que no es el arbitraje de la Cámara de Comercio. En cuanto a las reglas de procedimiento, sí, es el arbitraje, son las reglas de procedimiento de la Cámara de Comercio. Pero en cuanto a la designación de árbitros o la institución del arbitraje, no está sometido a esta Cámara, pero sí a la Ley de Arbitraje y Mediación. Y efectivamente, aquí existe la posibilidad de ir a la mediación. Y de hecho, hemos anunciado que inmediatamente, después de que terminen estas acciones de protección, presentaremos ya la petición formal de arbitraje. Estamos trabajando ya en la redacción de los correspondientes de la Cámara. Doctor Joffrey Campaño, creo que me queda bastante claro y nos deja, digamos, un panorama jurídico de este tema tan complejo que a veces los ciudadanos de a pie no lo entienden. Gracias a usted. A usted, muchísimas gracias. El doctor Joffrey Campaño es el procurador síndico de las empresas Concegue y Conorte, que están siendo cuestionadas y multadas desde el punto de vista administrativo por la prefectura del Guayas por la concesión de dos ejes viales. Vamos a la pausa al volver a estar acá con nosotros el presidente de la Cámara de Industrias de Producción, Pablo Zambrano. Hablaremos sobre la movilidad en Quito, las predicciones del municipio y que además acciones tomarán ellos como entes productivos. Regresamos. 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 Regresamos.